Hola amigos de Casa de Almo, mi nombre es Claudia, tengo 37 años, soltera, tengo hijos, soy colombiana. Vivo en una ciudad llamada Espinal, en donde Amalia, el festival de San Pedro en el Espinal, estoy en esta página en busca del verdadero hombre que realmente quiera una relación cera.